La verdad es que sí, como podemos comprobar, tanto el DAX como el IBEX llevan un tiempo en un paralelo importante. Yo creo que hasta verano o así no romperemos este paralelo. Personalmente creo que antes podemos tener algún que otro susto, ya buscaríamos la excusa para ir a tocar la parte baja del paralelo antes de romper de cara a final de año por la parte de arriba. A ver, la verdad es que lo ha hecho bien porque lleva un buen recorrido, como bien comentábamos. Lo que pasa es que hay que tener presente, como vemos en el gráfico, que entre 2010 y 2011 son niveles. Hemos ido a buscar esos niveles y ahí en la zona de 5, 50, 6 euros va a ser una zona difícil de superar. Por lo tanto, en el corto plazo yo no estaría en el valor, estaría esperando antes una corrección para entrar. La verdad es que sí, creo que ha estado durante las últimas semanas intentando romper las resistencias, como podemos ver, de 2,40 a 2,45 y lo está haciendo. Y posiblemente vayamos un recorrido las próximas semanas con fuerza hasta los 2,80 a 3 euros. Es un valor que habría que estar encima, vigilarlo, trabajarlo con stops de protección, pero realmente podríamos ir a buscar los niveles del 2010-2011. A ver, de momento no entraría en ninguna de las dos, sería prudente, está cerca de resistencias de máximos que vimos en 2008 y 2011, por lo tanto yo sería prudente. Tal y como podemos observar, vimos unos máximos de 4,60 a 4,80 a niveles del año 2011 y parece que le va a costar. Hemos visto este año por encima de 4,50 puntualmente, pero yo esperaría a que mejor lo corrigiera a niveles de 3,70 a 3,50 para entrar. Un valor interesante podría ser fomento FCC. La verdad es que vemos que está intentando aguantar bien los niveles de por encima de los 15 euros, podría ser un buen momento de entrada para ir a buscar niveles de 18-19 euros. Eso sí, con un stop de protección a niveles de 14-30. Y otro valor interesante que podríamos seguir sería Vertis, que lo vemos cerca de máximos históricos. Hemos visto que ha hecho una corrección desde los 16-60 hasta los 16 euros y podría ser un buen momento de entrada para ir a romper incluso los 18 de cara a los próximos meses. A ver, la verdad es que yo sería prudente. Hemos visto como ha habido mucha volatilidad las últimas semanas y preferiría esperar y ser prudente antes de centrar en cualquier valor del map. Pues la verdad es que Facebook empezó mal, pero después lo está haciendo muy bien, tal y como podemos comprobar. Abrió en 30 dólares, llegó hasta a marcar unos mínimos de 15 y luego lo ha ido recuperando, incluso ha llegado a tocar los 50. Y yo creo que habría que estar en el valor, incluso a niveles de 40 sería una buena zona de compra. Lo está haciendo bien, está haciendo operaciones interesantes en los últimos meses. Y luego, igual que vimos en su día el comportamiento de Google, Facebook está sabiendo aprovechar todo el tema de la publicidad y es un valor que hay que seguirlo y estar encima de él.